Hidroten, empresa con más de 50 años de experiencia en el sector, ha mantenido siempre un sólido compromiso con los sistemas de gestión de calidad, aplicando la más avanzada tecnología al diseño y a los procesos de fabricación e invirtiendo en investigación y desarrollo para poder ofrecer a sus clientes un producto a la altura de sus necesidades. Con el objetivo de poner la innovación al servicio de su comodidad, Hidroten crea NETVIC System. Se trata de un revolucionario e innovador sistema modular de bridas de unión para la ejecución de sus instalaciones de tuberías de PVC y polietileno. El sistema NETVIC System ha sido desarrollado, fabricado y patentado por Hidroten y constituye en todos los sectores la solución perfecta en sistemas de tuberías a presión para transporte de fluidos. El gran factor diferencial de NETVIC System respecto al sistema tradicional consiste en el empleo de bridas independientes unidas tan solo por dos tornillos. Una idea sencilla que aporta grandes soluciones a sus instalaciones. NETVIC System es sinónimo de seguridad, operatividad, comodidad y rapidez. NETVIC System es un sistema fabricado con los últimos avances tecnológicos y con las máximas garantías en su respuesta al trabajo. El diseño bilabial de su punta con anillo reforzado de acero garantiza una total estanqueidad. Materiales resistentes, antioxidantes y anticorrosivos que cumplen todas las normativas aplicables al sector. NETVIC System es un sistema operativo basado en bridas independientes que reduce tornillería y peso, facilitando un montaje y desmontaje rápido y sencillo. El sistema NETVIC System ha sido ideado para ser desmontable y rotativo, permitiendo una gran operatividad y versatilidad a la hora de diseñar instalaciones en espacios reducidos. Con tan solo aflojar y apretar dos tornillos, ya podemos hacer rotar la pieza para adaptarla al espacio disponible. Una ventaja importante del NETVIC System frente al sistema tradicional es la reducción de peso, lo cual facilita por ejemplo las instalaciones aéreas, donde el peso es un factor fundamental. Pero además, gracias a la eliminación de tornillería y accesorios de conexión, un solo operario basta para realizar una instalación completa. Esto se traduce en un importante ahorro en mano de obra. NETVIC System aporta celeridad en los montajes y desmontajes de sus instalaciones, pues en escasos segundos y apretando o aflojando dos tornillos manipulamos las bridas de unión. En definitiva, se trata de un sistema que a la larga supone un gran ahorro en mano de obra, materiales y tiempo. Lo que se traduce en un importante ahorro económico. Además, los elementos de sistemas tradicionales pueden acoplarse al NETVIC System fácilmente con la utilización de la brida de transición, aportando las ventajas del sistema a dichos elementos. Recuerde que NETVIC System es un sistema patentado por Hidroten, lo que es sinónimo de máxima calidad. NETVIC System NETVIC System ¡Gracias!